Ximena Carolina Galet Vergara es la encargada de encender la llama de las fiestas carnetoléndicas en Las Lomas y Arenzo. El barrio Las Lomas también se suma a la celebración de nuestro carnaval La Tradición Sigue Viva con la inscripción oficial de su representante Ximena Carolina Galet Vergara, una encantadora mujer con 18 años de edad. Ximena, con medidas 80-60-84, cursa segundo semestre de enfermería en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Su color favorito es el negro y el personaje charnida es Michael Jackson. El evento que más le gusta de nuestras fiestas es la noche corozalera. Le apasiona practicar el fútbol y en sus tiempos libres también se dedica a bailar. Desde este espacio invita al pueblo corozalero a vivir el día a día con responsabilidad, teniendo en cuenta la pandemia por la que estamos atravesando. A no olvidarse de usar el tapabocas, lavarse las manos constantemente, tener presente el distanciamiento social y sobre todo vacunarse. Hay carnaval en Las Lomas, carnaval de Corozal 2022. La tradición sigue viva.